Bueno, pues un poco que nos cuente en qué consiste el nuevo grado de gastronomía. Bueno, pues el nuevo grado de gastronomía, como hemos comentado, tiene básicamente un diferencial, que es un enfoque integral en todo lo que supone la cadena de valor del mundo de la gastronomía. No nos focalizamos exclusivamente en las áreas que tradicionalmente se había formado en la gastronomía, que era la cocina o el turismo. Enfocamos la carrera, como habéis visto, las cinco o seis áreas críticas que entendemos que componen el sector de la gastronomía. Podéis ir rápido. Primero sería, les formamos una alta cocina, les formamos en management global, lo que sería una escuela de negocios de un punto de vista de administración y dirección de empresa global. Les formamos en management que llamamos operativo, en el sentido de que conocen los secretos y las prácticas internas del sector, que son los grandes diferenciales. Les formamos de un punto de vista internacional, de una manera bilingüe e incluso trilingüe con el francés, y finalmente les damos una formación humanística, entendiendo que alguien vinculado al gastronomía tiene que ser una persona muy culta. Esta manera de formar en estos cinco ejes, con los grandes especialistas en los de estos cinco ejes, nos produce realmente un graduado que realmente da respuesta al sector. Formar una persona solamente en el ámbito de la gastronomía, pues con esto hemos visto en la presentación que no se da respuesta a las necesidades que tiene la industria, a las necesidades que tiene la sociedad, a las necesidades que tiene el consumidor. ¿Cuál sería el perfil de la persona que encajaría en este tipo de graduados? El perfil, pues estamos pensando en una persona que sea joven, yo creo que la juventud ya aporta un diferencial, yo creo que la juventud está aportando una visión distinta de lo que es la gente que ya está poniendo a los 30, que tenga una visión global del mundo, que vea normalmente a sus iguales como el mismo, es decir, de una manera muy horizontal de entender la vida y también la actividad profesional. Tiene que conocer inglés, la lengua inglesa, o tiene que estar en disposición de, al menos en segundo, tener un nivel de dos mínimo, porque se va a enfrentar a una salida extranjera y que tiene que trabajar con el inglés como lengua cotidiana. Y finalmente alguien que tenga un gran don de gente, o sea, que sea una persona fundamentalmente abierta, con una gran capacidad de relación y fundamentalmente alguien que le entusiasme la cocina, lo que tiene que hacer la cocina, la amplitud que implica este sector, es decir, alguien con una visión global del mundo y de las relaciones. Bueno, pero no está centrado este grado en ser chef, sino es más una visión de la cocina. Bueno, tienes la doble mención. Tienes la mención de alta cocina en la que sales cualificado para ser chef. Y te cuento algo que quizás sea una primicia. Si alguien hace la carrera con una nota media por encima de siete, le convalidamos de los tres niveles de cordomblé, le convalidamos el nivel básico y el nivel medio, el nivel intermedio. Con tres meses más, haciendo el ciclo superior de cordomblé, tendría la doble titulación, grado en gastronomía, UCV, y tendría todos los grandes diplomas de cordomblé. Por lo tanto, es interesantísimo. Esa es la mención de alta cocina. Si quieres, si eliges la alta, la mención en dirección de hoteles y restaurantes, estás más enfocado hacia el management, hacia dar, digamos, respuesta a todas las necesidades de la industria. ¿Y este grado se necesitaba? ¿Es algo que es pionero en España? Absolutamente imprescindible. Es decir, una óptica que dé respuesta a un sector, a toda la cadena de valor de la gastronomía. Pensar que no solamente está lo que es el consumidor y el acto de comer. Como hemos visto, la gastronomía es la relación de las personas con su alimentación y el entorno. Bueno, aquí está el sector primario, el tema productivo, está el tema de la ingeniería de alimentos, tienes el tema de la fabricación y la construcción de alimentos, la conservación, estamos hablando de quintas y sextas gamas, estamos hablando de un sector tan importante como la distribución, y finalmente estamos hablando de 250.000 bares en los que hay que producir conceptos y generación de valor añadido importantísimo. Por lo tanto, como ves, las necesidades del sector no se circunscriben en absoluto al acto de la pura comida y las texturas que es lo que se ha estado trabajando hasta ahora. Yo creo que con esto es de ganas. Bueno, mil gracias. Cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, ¿qué opinas de esta creación de este nuevo grado? Buenas noticias para la gastronomía y para Madrid en particular. El reto es que, como decía en la charla, que este tipo de iniciativas se amoyen a los tiempos que vivimos. Le dotemos de la modernidad necesaria y entendamos que al final, a día de hoy, el talento debe ser la piedra angular de cualquier tipo de enseñanza o negocio postural. ¿Y crees que el hecho de que se haga un grado hace como más profesional o le da un valor añadido a más que se haga un ejercicio? Le da un valor añadido, que duda cabe. Evidentemente le da una dimensión y una perspectiva diferente a lo que hasta ahora se estaba haciendo en cuanto a enseñanzas de gastronomía. Esperemos, como decía, que al final sirva de verdad para que veamos a muchos jóvenes buscando su sueño, llevándolo a cabo, luchando por él, gestionando su talento y que estén más preparados precisamente para poder dedicarse a lo que les gusta y ser totalmente libres. Que al final debería ser el pin último de cada chico joven que se plantea su futuro laboral. ¿Qué valores debería transmitir este grado? ¿Es lo fundamental que de aprender una persona que sale de este grado? Lo primero, claro. Lo primero yo creo que unos parámetros de enseñanza objetivamente técnicos y de libro como tal para estudiar. Evidentemente un profesional bien informado su capacidad de aprender y al final su vinculación al conocimiento le va a hacer que tenga muchas más posibilidades. Pero el conocimiento es muy importante pero siempre hay que saber luego gestionar el talento que genera ese conocimiento. Entonces es importante que genere y que haga énfasis en ambas cosas. Por un lado el conocimiento y ese estudio de toda la parte más técnica y por otro lado la enseñanza de esa gestión del talento, de la enseñanza, de esa valentía y promover a los jóvenes que sean emprendedores. No hay mejor forma de ser libre en la vida que ser emprendedor. ¿Y crees que esa mezcla de aprender gestión junto con la escuela de Contombé que es un poco aprender la parte más de gastronomía y de técnicas masculinarias ¿crees que es la fórmula para llevar bien a cabo un negocio de este tipo? Es una mala fórmula. Al final muchas veces un gran talento sin esa parte del conocimiento técnico de la gestión puede verse menos cavado o no por lo menos quizás puede no brillar tanto como un talento cimentado bajo el conocimiento de una buena gestión. Creo que es una buena fórmula. Creo que es una buena combinación. ¿Y tú la hubieras estudiado? ¿La hubiera habido en tu época? Sí, ¿por qué no? Al fin y al cabo decir que habrías hecho otro pasado es complicado, ¿no? Pero casi me parece una buena combinación. Al final yo llevo ocho años con mis negocios y evidentemente he buscado la gestión de mis negocios de una forma muy personal e individualizada. Pero he aprendido de los demás y he buscado el conocimiento de terceras personas y luego he hecho mi propio modelo. Yo creo que es importante cuanto más aprendes, cuanto más sabes, más fácil es encontrar tu camino. Así que sí, yo probablemente, ¿por qué no? Lo habría estudiado. ¿Y como embajador de la Comunidad de Madrid que te parece que está precisamente aquí? Pues muy bien, buenas noticias. Madrid está viviendo una auténtica revolución gastronómica, de verdad. Madrid era una ciudad en la cual llevaba muchos años siendo cuna de un tipo de establecimiento de hostelería, gastronómico, quizás un poco anquilosado, un poco barroco en cuanto a sus formas y a sus conceptos. Y de unos años a esta parte, de cuatro o cinco años a esta parte, sobre todo los últimos tres, está viviendo una auténtica nueva movida madrileña, muy vinculada al talento, que esto son buenas noticias, muy vinculada a los nuevos proyectos, a la gente emprendedora, a la gente joven y a nuevas formas de entender la gastronomía. Yo realmente creo que los mejores momentos de la gastronomía madrileña están por llegar y que la verdadera revolución de la gastronomía a nivel España va a ocurrir como centro de rural todo en Madrid. Así que que esto ocurra en Madrid es una piedrecita más dentro del camino que está ocurriendo y que debe de venir a partir de ahora. Buenas noticias y encantado de que se sea. Yo creo que ya está. Perfecto. Muy bien.